¡Hola amigos! Hoy os traigo un tutorial sobre las técnicas de uso del cartón pluma. El cartón pluma es un material muy común y usado en trabajos de bellas artes, maquetas de arquitectura, modelismo y escenografía. Aquí tenemos la etiqueta de una plancha, en la que podéis ver el nombre del material en diferentes idiomas, para los que no sepáis la traducción del español. Es un material muy fácil de cortar, altamente rígido, viene en muchos formatos, en A4, A3, en este caso es de 50 x 70 cm, es muy barato y fácil de conseguir en tiendas de bellas artes o en bazares asiáticos. También lo podéis encontrar en diferentes grosores, como 3 mm, 5 mm, 1 cm, etc. Bien, vamos a pasar a ver cómo se trabaja con este material. Bien, aquí tenemos una muestra de cartón pluma, como podéis ver es muy resistente, es fácil de cortar, la encontraréis en diferentes formatos y colores. Este en concreto es de 5 mm de grosor, es muy barato y fácil de conseguir. Como podéis apreciar se trata de una capa de foan o espuma con dos capas de papel grueso a ambos lados. En algunos casos encontraremos que una de las capas es adhesiva, en forma de pegatina, pero es un formato que a mí personalmente no me gusta mucho usarlo. Eso ya vosotros mismos. Venga, vamos a pasar a ver qué herramientas son necesarias para el corte. Las herramientas que vamos a utilizar son básicamente cúter o cuchillas. Los cúter cortan perfectamente el cartón pluma y son ideales para cortes largos y rectos. A la hora de hacer cortes pequeños, las cuchillas suelen ser para mi gusto demasiado anchas, aunque las hay más estrechas que esta misma. Pero bueno, a la hora de hacer cortes curvos, no nos deja jugar igual con la hoja que con una hoja más estrechita. Entonces, para un corte recto recomiendo un cúter, pero si no, lo ideal son bisturis de estos, con cuchillas intercambiables, que las tienen de muchos tipos, y nos permitirán, aparte de hacer un corte limpio, hacer formas curvas, ¿vale? ¿Qué tipo de reglas deberemos utilizar? Pues aquí tenemos dos tipos de regla. Por un lado, la regla típica de plástico, que para dibujar sobre el cartón pluma es perfecta. Pero, a la hora del corte, os recomiendo mejor una metálica o de aluminio como esta. ¿Por qué? Me preguntaréis. Muy fácil, porque al cortar, normalmente las de plástico se suelen rasgar, dejando un canto de regla dentado, lo que se traducirá en futuros cortes no rectos, con líneas que titubean. Entonces, mi recomendación son las metálicas para este tipo de trabajos. Bien, antes de cortar vamos a proteger siempre la mesa. En este caso he usado un recorte de MDF, pero si tenéis una alfombrilla de corte, pues mucho mejor. Vamos a probar las dos herramientas, en un corte recto y sencillo. Primero probaremos el cúter. ¿Veis? El corte ha quedado limpio y completamente perpendicular a 90 grados. Veamos lo mismo con el bisturí. Cortamos. Así. Y comparamos cortes. El corte también ha quedado muy limpio y perpendicular. Si el cartón es de baja calidad o si la cuchilla está muy gastada, es probable que el corte os quede desgarrado. Muy similar a esto que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, os animo a que tanto compréis siempre cartón de buena calidad, como que cambies las cuchillas periódicamente o los afiléis, para que no os pase estos casos, ¿vale? Y nos estropee, obviamente, ciertos trabajos. Vamos a ver ahora cómo se cortarían las esquinas para un edificio o algo así, ¿vale? Empezaremos con un corte a inglete, con este grado de inclinación. ¿Cómo hacerlo para que quede un corte limpio? Mirad, muy sencillo. Primero, con una regla, vamos a hacer un corte siguiendo la línea y solo cortando lo que sería el papel de arriba, sin traspasar la espuma. Bien, como veis, no está cortada la pieza, pero sí la hendidura. Ahora cogeremos la cuchilla y cortaremos usando de guía el borde de papel y el corte que hemos hecho antes. Así, cortamos el sobrante poco a poco y tallando la pieza. Venga, ya tenemos el inglete hecho. Ahora, si queremos que el inglete sea a 45 grados para crear la esquina de un edificio, por ejemplo, tendríamos que dibujar una raya igual de anchura que el grosor del cartón pluma, en este caso 5 milímetros, y repetiremos la misma operación que antes. Ya tenemos el inglete hecho. Ahora vamos a crear otro igual para hacer una esquina de 90 grados. Con las dos piezas ya cortadas, las juntaremos así, consiguiendo una esquina de 90 grados, de manera que no quede ninguna junta antiestética en ella, ¿vale? Ahora probaremos otro método para hacer esquinas. Vamos a probar un nuevo método para hacer esquinas. Como veis, lo que queremos es evitar que se vea esta junta de unión al juntar dos planchas de cartón pluma. Entonces, la solución es muy sencilla. Mirad, vamos a coger esta plancha, por ejemplo, y la quitaremos una tira igual al grosor de la misma. Como hemos dicho antes, si tiene 5 milímetros, dibujaremos una raya con esa anchura. Ahora, utilizaremos nuestra fiel regla metálica y haremos un corte, pero sin llegar hasta el fondo. Solo tiene que cortar la primera capa de papel y la espuma, conservando la última capa de papel. Ahora retiramos las dos primeras capas con la mano y encolamos la pieza a modo de bisagra. De este modo no habrá ninguna junta ya. Ya tenemos las piezas encoladas. Como todavía no ha secado del todo la cola y el papel está húmedo, todavía se ve la marca, pero cuando acabe de secar se disimulará completamente. Os voy a enseñar la diferencia de si no hubiésemos aplicado estos dos métodos a la hora de hacer las esquinas para que comparéis. La unión de la parte derecha es más tosca y se ve la espuma del cartón, mientras que la de la izquierda queda completamente oculta. Para los cortes curvos el método es más sencillo. Hemos dibujado previamente una semicircunferencia con un compás y ahora con un bisturí vamos a ir haciendo este movimiento a modo de sierra. Cortes muy pequeñitos pero controlados, ¿vale? Bien, ya tenemos la semicircunferencia cortada. Como podéis ver ha quedado un corte limpio y perpendicular. Con esta técnica puedes hacer por ejemplo arcos de puertas, ventanas y un sinfín de formas, ¿vale? Vamos a pasar ahora a cortes interiores. Bien, ahora imaginemos que queremos cortar una ventana, como esta de aquí por ejemplo. Obviamente procederemos a cortar normalmente, procurando no pasarnos de la raya. Así que cogemos el bisturí y ejecutamos los cortes. Una vez cortada la pieza, nuestro primer instinto será empujar la pieza hacia abajo. Pero si damos la vuelta nos daremos cuenta de que los cortes os han quedado demasiado cortos o demasiado largos. Esto provocará que la capa de papel se desgarre por esta cara. Entonces, para que quede el corte perfecto, acabaremos los cortes de esta manera por esta cara. Introduciremos la cuchilla así y cortaremos poco a poco hasta la esquina. Ahora sí, ya podemos retirar la pieza. Como veis ha quedado el corte perfecto, ¿vale? ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiéramos hecho así? Pues mirad, quedaría más o menos este efecto. Lo voy a hacer a mano para que podáis ver cómo queda. Justo por las esquinas todo el papel se desgargaría, ¿vale? Quedando un trabajo imperfecto. Sobre todo si vais a hacer ventanas, la parte de exterior de la fachada quedaría muy bien, pero la parte interior quedaría desgarrada y tendrías que estar rematando o disimulando esos desgarres. Así que mejor hacerlo de esta manera para que quede un trabajo perfecto. Bien, vamos a tratar los premontajes antes de encolar las piezas. Supongamos que queremos unir estas dos piezas y no las queremos pegar todavía hasta asegurarnos de que todas las medidas están perfectas y todas las piezas encajan perfectamente unas con otras. Lo normal sería simplemente colocar alfileres y sujetar la totalidad de la maqueta. Esto nos permitirá montarla totalmente y hacer cualquier rectificación antes de encolar. Después, cuando encoléis, lo mismo. Pondremos los alfileres otra vez para que se aprieten bien unas piezas con otras y se sujeten mientras se seca la cola. Un efecto que podemos conseguir con cartón pluma son por ejemplo los relieves en las fachadas. En esta pieza podemos ver los relieves en el arco. ¿Lo superponemos varias capas con arcos de diferentes medidas? Conseguimos este efecto de profundidad. Esto lo podemos ver también en estas ventanas en forma de arco, como estas de aquí, además de piezas cortadas en glete, como en estos contrafuertes y en estas zonas de las ventanas. Una de las preguntas que me soléis hacer es cómo se puede quitar la capa de papel, porque lógicamente la parte de espuma se puede tallar. Pero claro, al tener dos capas no nos permite el tallado directamente. Entonces, lo suyo sería despegar la capa directamente con los dedos. Pero según marcas, hay algunas marcas que se despegan mejor que otras y otras que son prácticamente imposibles de quitar. En este caso, veis que es muy difícil de quitar. No nos deja porque se quedan las partes pegadas. Entonces, os voy a enseñar un truco para despegarla, que aunque no siempre funciona, lo podéis probar. El truco sería humedecer la capa de papel con una brocha con agua, ¿vale? La mojamos bien y que chupe toda la humedad. Así, quizás se hablan del pegamento que hay detrás y podamos despegarla. Bueno, ya he chupado toda la humedad, el papel está muy humedecido y vamos a proceder a quitarlo, ¿vale? Vamos a tirar a ver qué pasa. Como veis, se quita con mucha más facilidad, ¿vale? Cuesta un poquito, aunque hay que rascar con la uña, pero bueno, con un poquito de paciencia sí que conseguiremos pelar toda la pieza. Bien, ya he conseguido quitar una parte de la pieza y ahora vamos a probar a intentar texturizar la parte de la espuma. Voy a utilizar para ello un rodillo con textura de piedra a ver qué tal marca. Apretamos bien y lo voy a acercar a cámara. ¿Veis? Ha quedado la textura de la piedra completamente marcada. Simplemente con un rodillo y apretando. También podemos intentar texturizar la parte de la espuma simplemente marcando con un bolígrafo o un lapicero, ¿vale? Como veis, quedan las hendiduras completamente marcadas al ser una parte más blanda. En este caso, una textura de ladrillos. Así, rapidito, sin entretenerme mucho, simplemente para que veáis cuando lo acerca a cámara las hendiduras. ¿Veis el relieve? También podemos crear algún que otro efecto, como por ejemplo los impactos por munición, ¿vale? Simplemente escarbando un poquito con la punta del bisturí o de la cuchilla. ¿Veis? Hacemos un pequeño socavón y listo. Un efecto muy aparente. Otro efecto que podemos conseguir grabando directamente sobre el papel es este efecto piedra, ¿vale? Esto lo hemos conseguido de una manera muy sencilla. Simplemente presionando la punta redondeada de un bolígrafo sobre la superficie. Queda una hendidura no tan pronunciada como si grabásemos directamente sobre la espuma, pero lo suficientemente como para que al pintar quede grabado la forma de ladrillo o de la piedra. El resultado es mucho más limpio. Ahora vamos a intentar aprender a hacer formas curvas, ya que de por sí el cartón pluma es un material rígido y no se puede doblar. Entonces tenemos que aplicar el siguiente truco. Si queremos hacer, por ejemplo, pues este semicírculo. Procederemos a hacer una serie de cortes como estos. Los cortes serán lo suficientemente profundos como para cortar la primera capa de papel y la de espuma, conservando así la última capa de papel sin cortar. Después abriremos los cortes de esta manera para adaptar la pieza a la forma curva deseada y encolaremos la pieza. Finalmente sellaremos las juntas con cualquier tipo de pasta tapajuntas, de papel o cinta de carrocero, según el caso. Pasamos a las texturas. En este ejemplo hemos aplicado el método más sencillo. Se trata de dar una capa de pintura acrílica mezclada con arena de playa que al aplicarla nos deja una superficie granulada y al dar sucesivas capas posteriores de pincel seco nos acentúa la textura. Otra forma de texturizar es aplicar masilla tapajuntas como esta. Si la aplicamos con una espátula imitará muy bien los revocados de las paredes o los estucos. Eso sí, mi recomendación es que uséis pasta de tubo en vez de tarrina, ya que a la hora de conservar la pasta humedecida el cierre a rosca de la de tubo es mucho mejor, mientras que la tapa de las tarrinas suele cerrar bastante mal y en muchas ocasiones hace que se seque la masilla dentro, lo que nos obligará a tirar la tarrina a la basura casi sin empezar. Venga, aplicamos con espátula y como veis quedó el revocado bastante aparente. Otra técnica clásica en modelismo sería utilizar polvos de talco y pintura acrílica. Se pueden mezclar ambas y aplicar directamente o utilizar este otro modo. Extenderemos una capa generosa de pintura, así, con una brochita, bien, por toda la superficie y después esparciremos los polvos de talco por toda la pintura. A ver, abrimos la tapa y así, a modo de salero, por toda la superficie, ¿vale? Luego, con una esponja, apretaremos los polvos de talco para que se fijen bien. Así. Venga, lo voy a dejar así y lo voy a acercar a cámara para que lo veáis un poquito más de cerca. Como veis ha quedado una especie de costra y para imitar texturas como hormigón, revocados de mortero, estucados, etcétera, queda muy, muy realista. De hecho, es que es casi mi técnica favorita a la hora de imitar estos materiales, ¿vale? Para acabar, vamos a utilizar una última técnica. Usaremos pasta blancadas o similares, ¿vale? Desecado al aire, rápido. Y la aplicaremos utilizando la técnica de la sábana. Así que, para ello, vamos a hacer una pelota de pasta y la vamos a amasar con un rodillo, como si estuviésemos haciendo pan, ¿vale? Cuando tengamos una lámina lo suficientemente delgada y de la misma medida que la superficie a tapar, la encolaremos con cola blanca antes de que se endurezca. ¡Gracias! Ahora, estando todavía fresca la pasta, pasaremos un rodillo con textura, en este caso piedra, y veis que nos queda una superficie, pues como la de una pared o un suelo, por ejemplo, ¿vale? Lo acerco a cámara. Y queda niquelado. Venga, ahora vamos a hacer un pequeño resumen sobre todas las técnicas hechas en un ejemplo práctico. Bien, y este es el producto final. Es una pequeña casita completamente hecha de cartón pluma. Se puede apreciar por la parte de abajo todo el cartón, como veis. Hemos hecho unas pequeñas escaleritas. Todo está hecho con cartón pluma de 3 milímetros. La fachada, si la giramos aquí, se puede ver que está hecha con la técnica de la arena y la pintura, a modo de textura. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto con nuevas ideas. Así que nada, ¡hasta la próxima!